un feliz fin de semana porque el cielo es real filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21 en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al salvador al señor jesucristo él transformará nuestro cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas amén, aleluya así es, nosotros esperamos y confiamos que nuestro salvador así como fue llevado al cielo volverá recuerden que jesucristo partió y cuando estaba yendo hacia el cielo los discípulos lo miraron y se aparecieron los ángeles y les dijeron que están mirando al cielo el mismo señor volverá un día y nos llevará al cielo porque todo ojo lo verá aquellos que lo traspasaron lamentarán y dirán que jesucristo es verdad y vida y él mismo transformará nuestros cuerpos así como el señor murió y resucitó y fue transformado en un cuerpo glorioso nuestros cuerpos serán transformados en su gloria y en su redención el señor todo lo puede y todo lo hace recuerde también que para el señor un día es como mil años y mil años como un día él volverá maranata y todo el cielo declarará que jesucristo es el señor sigue caminando en fe, sigue creyendo sigue reconociendo que el señor dios todopoderoso es el único que nos puede ayudar y guiar cada día pongamos este fin de semana en las manos del señor para que él sea bendiciéndote donde quiera que tú vayas guardándote y reconociendo que dios todopoderoso es el señor de señores y que él ha establecido su trono en el cielo y su reinado domina sobre todos oremos señor gracias porque hoy reconocemos dios todopoderoso que tú te fuiste pero volverás un día volverás como tú lo dijiste señor y gracias poderoso dios porque reconocemos y declaramos que tu resurrección es verdad y que nosotros juntamente contigo seremos resucitados señor que todo ojo verá tu gloria y tu verdad señor en tus manos dejamos este fin de semana y te pedimos tu cobertura tu protección tu guía tu luz para cada uno de nosotros tu fortaleza señor en medio de cualquier tiempo señor gloríficate en medio de estos tiempos y muestra tu gloria y tu poder bendigo cada vida señor en su espíritu alma y cuerpo declarando sanidad el cielo de dios trayendo vida en el nombre de cristo jesús de nazaret amén un feliz viernes amén amén amén